Saludos beijaros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadow Bears. Esta vez voy a traer un gran Briggs. Estamos en la segunda etapa, en el grupo A, y todavía no he logrado clasificarme a la final. Voy a utilizar un mazo de Nigromante, mi range, un poquito diferente. Llevamos a Kawi, para ser un poquito mejores contra el agro. Aparte también puede venir bien contra Daria, ya que puede llegar a eliminar dos bichos por uno, que sobre todo está pensado contra el agro. Llevamos la joven invocadora de alma, también pensado contra el agro, al tener muchos esqueletitos los podemos tratear, podemos sacar los fantasmas y podemos sacar muy buen valor de esa jugada de ese turno. Y también he metido el Zaito Feliz. Como veis he intentado protegerme un poco contra el agro, por lo demás es una lista de Nigromante y mi range bastante estándar. Y llevamos los resentimientos inmortales, en vez de la fiesta de zombies, porque matan quimeras. Lo estoy probando y me ha ido bastante bien. Esos 4 de daño, a veces se notan mucho, entre 3 y 4 de daño hay mucha diferencia. Vamos a probar el mazo, y a ver qué tal. Empezamos la primera batalla, a ver si conseguimos las 4 victorias, a ver si hay suerte. Vale, una Daria. Bueno, como esto es bastante complicado, estas partidas las jugaré bastante concentrado. Así que quizá hablo un poquito menos, un poquito más. A seguir hablando porque yo soy mucho de hablar en los vídeos. Vamos a ver. Resentimiento inmortal. Soy segundo, puedo matar algún coste 2. El típico golem, sí. No es lo mejor, pero al ser segundo sí me... Vale, vale, tenemos a Belenus. Puede ser una Daria o puede ser un Runico neutral. Ambos los he visto bastante, y ambos me han robado partida bastante veces. Vale, jugaremos a Belenus, casi seguro. Sí, si lo puede hacer con Belenus, lo hago con Belenus. Muy molesto para él, lo tiene que eliminar. Bueno, jugaremos la joven invocadora de Andamas. Eso es lo mejor en curva. Sí, no más en el típico muleto. Es una Daria. Son malas noticias porque... Tengo algunas cartas buenas contra Daria, pero como me curve bien, me va a ganar. Y eso lo tengo ya asumido yo. Yo sé que si me curva bien, me gana. Vale, vamos a jugar esto. Lo voy a evolucionar. Lo voy a jugar al cadáver. Que sí, que me lo puede matar, ¿no? Pero bueno, si me lo mata, por lo menos me llevo una cartita. Y me gustaría poder echar al príncipe las Catacumbas o a los bichos, no se preocupen. Vale. Bueno, un turno bastante malo para él. Vamos a jugar esto. Y una cartita. Vale, el Kaui no me desagrada tenerlo ya. Lo puede evolucionar, puede matar algo bastante fuerte con su Sair Ataque. Y luego puede matar otra cosa de vuelta. Para la mágica. ¿Por qué no me extraña la Daria esa ya, no? Pues vamos a matar las bravas, ¿no? Tengo un esqueleto. Bueno, se queda bastante bien. Concentración. Bueno, ya vamos a quitarle la primera... La primera Daria de en medio. Creo que puede ser muy molesto para él. Vale. Esto es bueno, ¿eh? Esto es bueno, ¿eh? Sin tanto. El Kaui este. Jugar esto... No, esto me gusta poner el bicho. Tengo otro. Jugar balenos. El Kaui me gustaría matarle algo con la evolución del Kaui, ¿no? Por ejemplo, va a ver el típico turno Daria, no sé qué, Quimera, no te cuantos. Kaui, pum. Mujillo. El Kaui. El Kaui. Otra acción también pasa el... Echar, ¿eh? Con echar le puedo matar bastantes cosas. Esto mato a Quimeras. Esto es interesante. Puedo jugar a echar. Evolución a echar. Mato aquí, mato aquí y mato aquí. Con los zombies. Se quedan 3-4. Otra acción. Jugamos a Kaui. Él tiene que estrellar a 2 y se va a morir. O puede estrellar a... Pero ya pueden usar hechizos. Yo le voy a matar a la Quimera. Yo creo que sí, vamos. Voy a evolucionar esto. Vale, lo puedo hacer luego con esta, ¿no? Lo mismo. No, porque entonces no mató a un nuevo gordo. O mejor así. Lo dejamos ahí. Me quedan dos. Es que me gustaba mucho como se quedaba la mesa. Se quedaba muy bien. ¡Joder! ¡Qué contenido de portafuerte! ¡Ok! Me ha matado a uno. ¡Oh, no, 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 no! me voy a curarme más que uno no sé cuál es eso ah, pues primera victoria contra Nadaria muy bien veamos, veamos otra Daria, ¿en serio? me va a tocar doble Daria interesante tenerlo ya, ¿no? también me voy a quedar en el esqueleto pero me voy a quitar el cerco vale, esto no es Daria son runes de Dirt, de Piedras son muy peligrosos van a ser muy chungos para mí está bastante bueno pues si me lo trae de A no sé cuál habilidad se activaría primero la suya porque él es vamos a tratearlo sí, se puede morir el suyo y se puede morir el suyo y dejo a... eso es mejor a ver qué hacer puede matar con un esqueleto podemos, no madre mía, cuántas piedras te harán, ¿no? ¿te gustan las piedrasitas a ti? ¿te gustan las piedrasitas, no? vamos a matarle el otro bueno bueno, es hasta qué punto es bueno romper las piedras yo creo que es bueno las piedras le permiten activar habilidades si se las voy rompiendo no puedo activarme esa habilidad cuando uso no es si bueno si la que no ahora la ¿ vale? ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Bueno, siguiente turno seguramente haré cadáver necrosesina. Me ha pegado una leche. Madre mía, la leche me va a pagar. ¿Y la han muerto? Me deja 6, tío. Me deja... Me deja 2. Me deja 2 y esto no lo puedo jugar. Cualquier hechizo tonto me mata. Me deja 2 y esto no lo puedo jugar. Me deja 2 y esto no lo puedo jugar. Me deja 2 y esto no lo puedo jugar. Llamémoslo así, pequeña paliza, por llamarlo de alguna forma. Cualquier chispa me mata. ¿Vale? Si juegas esas por BM... No, porque lo he necesitado para matarme. Pues no he podido hacer nada en toda la partida. Perfecto para él. Bien jugado por su parte. Y me ha dado una paliza. Esto es lo que se llama paliza. ¿Papá, un mirror? A ver qué tal. Me he encontrado ya a dos veces a los Dean Runners me han sacado, tío, del torneo. Yo es que pienso que tampoco me hace tan bueno, porque... Oh, los demás... De control... No sé hasta qué punto es bueno. Me ha salido bastante bien, la verdad. Ilusionista ese. Muy, muy bien. Me ha podido pegar muchísimo daño. La verdad es que... Este es un mazo que... Mira que mi mazo es más defensivo, lleva más curaciones. Pero se entiende, ¿eh? La cantidad de daño que me ha hecho ha sido brutal. No he podido resistirlo. Bueno, al menos nos curaremos uno. Esto no tiene sentido, ¿no? Porque no puedo dar algo. Bueno, pues no tenemos doble, tenemos dos. Bueno, vale. No es la todo el mundo. Vamos a jugar esto, vamos a jugar esto. Vamos a jugar esto, vamos a jugar esto. ¿Para pegarlo en la cara para evolucionar? ¡Joder! ¡Pasa en malo! ¡Pasa un poco puñetero! ¡Para vamos! ¡Pasa en malo! ¡Pasa en malo! Ahora le va a sacar mucho valor El primer turno no es tanto valor, pero el segundo turno sí se le saca mucho Eso lo voy a matar Se queda tan bien Matamos un 4-4 Un 4-1-1-2, ¿no? Ahora podemos llenar mucho la mesa ¡Para que es la que... Me merece a todo el rato Pero si lleva cartas... Lo tendré que matar... Simplemente para no llevarme tanto daño ¡Para vamos! ¡Para vamos! No, pues tampoco he llegado a tantas. Bueno, pues ya está, ya no se pone nada. Bueno, era el principio de turno, era el principio de turno, cierto, cierto. No tengo que entrar en pánico. Realmente esto me está bien. Ah, no, que vuelve todo el rato. No, pues intentaremos ganar esto a fratica. ¿Otra cosa? A ver, tendría que me mate, claro. Lo que te vas a hacer es sacar bichos todo el rato y ya está. No puedo ganar la plataforma. Matarle todo lo que no sea ese bicho. Pues yo no tengo tal. Tengo que matarle todo lo que no sea ella. No puedo atacar. Me va a pegar a la cabeza. Tiene turno es que me va a pegar a la cabeza, tío. Tengo que matarle esto. Tengo que matarle esto. Es que el 5-5 me va a pegar a la cabeza. Esto es tontería. Con Aisha me mata Pero Aisha lo hubiera perdido Claro, Aisha no va a perder Solo quedas cartas neutrales Lo que pasa es que cartas neutrales Quedan al tío este ¿Y ahora cómo me protejo de eso? No puedo Ah, pues no puedo ganar No, pues este tío Me ha echado Me ha echado Voy a atacar primero con esto Que tengo suerte y me ha tan feo Ya da igual lo que haga Porque yo si lo mato Tienes que volver Bueno, pues imposible ganarle Porque ya pierde el interés ¿No? Ya ha sido fracaso Pero vamos a seguir jugándolo Para que por lo menos vea el Grand Prix Y se enteró Madre mía, tío Qué mala suerte Me ha salido de un mazo Que gana todos los mazos de control Ahora es que es inmortal Es inmortal No puedes No puedes destruirla Bueno, voy a intentar no tildearme Por eso no me gusta grabar estos vídeos Porque me pongo muy tenso Y aquí tengo que hablar correctamente Esto es YouTube Aquí no puedo ponerme a soltar barbaridades Que yo la soltaba, ¿no? Pero me tengo que controlar un poquito Ya lo estoy grabando Ya lo voy a terminar de grabar Y a ver si hay un poquito de suerte Por lo menos conseguimos las tres victorias Para recuperar el oro La fraen No, ya no la corrió Qué mala suerte, tío Menudo emparejamiento Qué mala suerte Que el emparejamiento Andaría imposible ganar No, ya no la corrió Y una zona Acerosa Neutral Neutral El mazo es el neutral Mi range No me lo esperaba, ¿eh? No sé si mataré eso Y ya está No, 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 ya está Qué mala suerte Bueno, no pasa nada Si no llega a la gran final Pues no llega a la gran final No hay que rayarse, ¿sabes? Está el primer Grand Prix Que van a hacer Y... Yo no juego este juego Para ser el campeón De campeones, ¿no? Me hubiera gustado llegar a la final Pero... Llego ya dos días Y los dos días Me están... Saliendo así El emparejamiento Y se echa un poquito para atrás Bueno, vamos a evolucionar esto Y te la damos Porque ahora sí puedo ganar las siguientes partidas Pero es que ya no me clasifico La verdad es que te da un... Se te quita la gana de jugar cuando... Ya pierdas dos Eso no me gusta En fin Necesitas cuatro para clasificar Pero tienes que seguir jugando por el premio Pero es que ya el premio Como que se te quita la gana, ¿no? Ganar 40 más de oro No me... Parece suficiente Ya juegas peor, ¿no? Como pierdas Que yo creo que eso es muy importante Como pierdas al principio Y pierdas dos Ya... Juegas sin ganas Y si pierdas una en la primera También juegas ya un... Bueno, no solo una Todavía tienes la opción de... Bueno, uno intenta ganar Pero... Lo que me ha pasado a mí Eso es una putada Putada y gana Vale Y yo me voy a pegar aquí Se ha acabado el zombi Se queda bastante bien Se queda bastante bien la mesa ¿Se ha acabado el...? 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 Va a matar el eriso ese... El eriso ese... Es lo más peligroso que tiene Voy a matarme el zombi con una evolución... Con este... Y se cura... Bastante de putadilla... Yo le puedo usar a Aisha para tragar, eso es normal, ¿vale? A lo largo del estilo. Bueno, tenemos esto, no está mal, podemos matar a Aisha directamente. Bueno, vamos a jugar esto, evoluciono y me mato, le he evolucionado, ¿no? O lo dejo así, lo voy a dejar así. Vamos a abusar de la mesa. Total, todavía no he subido un nuevo Albert, si me quisiese rematar, por el CM14. No sé. Pues sí, si me pega hasta la cara, me tengo que limpiar de a todo. Porque me quedo aquí... Nada, nada, nada. No sé si. Vale. No está simple. Pegamos aquí. Vamos a buscar el cadáver. Lo aguardamos para Necroxchina. Pegamos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Más que un 2-2? Vale, esto está guay. Ahora lo que quiero es ganar suficientes calabanas para el turno de 10 poder ser Aisha. Albert lo tiene que usar para ver. A ver. La contra de un muy bueno. La veo bastante buena para él. Me dice, la pena. Venga, que esta es nuestra Esta es nuestra Ahí vamos un poco a la señal Esta es la ganada Solo me tiene que sobrevivir No, tío, no te cure Dame el rollo A uno, a uno le daño, ¿en serio? No, 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 no ¿En serio? ¿Otra vez a uno? ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, la peña! Pues voy a pardar, ¿eh? Voy a pardar porque es que este tío limpia. Ah, pues nada. Si pierdo, yo creo que puedo dejar ya aquí el vídeo, ¿eh? Ah, tío, la gente tiene mucha suerte. Pero tienen mucha suerte y me van a reventar. Joder, estoy muerto, estoy muertísimo. ¿Qué tengo que meter? Bueno, pues aquí la vamos a dejar. Yo voy a... Bueno, voy a seguir, creo que es una partida. Ya vamos a seguir, ¿no? Ya que está siendo un Grand Prix desastroso, ya lo he grabado entero, que leche. Si lo veis entero, el desastre y la buena suerte que tengo. Ah, me viene bien que quede así temal para que veáis por qué me cuesta tanto. Bueno, si veis, es que es muy malo. No llegas... No consigues muchos 4 o no sé qué. Yo voy a ver por qué. Voy a ver por qué no consigo muchas victorias. En estos vídeos. A ver si ganamos la última. Esta ya es la de la honra, ¿no? Vale. Madre mía, tío. Es que lo de la anterior partida ha sido brutal. Todo el rato, haciéndome la jugada. Yo tenía 10 de daño de... Tenía el finisher de 10. Se ha quedado 11. Se ha curado. Ha sido asqueroso, tío. La suerte, tío. La suerte de los rivales. Y por supuesto... Él también tenía el doble A, el Verge y todo. Qué fuerte. Ya tengo nombre para el vídeo. ¿Cómo me tilteo jugando a Grand Prix? ¿Cómo me tilteo jugando a Grand Prix? Va a ser el nombre o algo parecido. ¿Por qué? Madre mía. Bueno, vamos a matar eso. Pegamos. Hacemos un buen turno 4. No quiero romperme la curva. Me da ganar hasta dejarme ganar. Porque a lo mejor el tipo este va bien y le estoy fastidiando la ronda. Pero... Ya estoy jugando mal. ¿Veis? Esto es lo que pasa por jugar enfadado. ¿Por qué he hecho este turno 3? ¿Esto no va a morir? Tiene que haber hecho este turno 4. ¿Qué es lo que...? ¿Veis? Esto... Esto es lo que pasa cuando juegas mal. Yo cuando estáis así como estoy yo ahora... Yo es porque un vídeo lo quiero acabar. No puedo cortar el vídeo y luego seguir jugando, ¿no? Sería un poco estúpido. Pero así veis... Cuando entráis en este estado que no paráis de perder partidas... Estáis enfadados... Y queréis seguir jugando... No, no sigáis jugando. Yo os recomiendo... Es una recomendación... Que dejéis el juego. ¿Vale? Os traéis el juego, os ponéis a fondo en bolsa... Si queréis seguir jugando el juego... Jugáis en libre, en arena... Una privada con dos amigos... Os veis una peli... Os veis una serie... Pero dejad el juego. Porque si no, vais a jugar mal. Y... Ahora mismo estoy dando cuenta yo, pero... Cuando juegas enfadado... No te das cuenta de los fallos. El que te está viendo se da cuenta. Pero tú no. Y tú sigues jugando. Y sigues comiendo más fallos. Y cometes fallos... Que cada vez va más gordo, ¿no? La de efecto bola de nieve... Pero es negativo. Y eso es muy malo. Eso si os pasa... Si os pasa lo que me está pasando en mi enemigo... Dejadme jugar. Es mi recomendación. Yo lo que recomiendo. Ahora, hay gente que... Prefiere jugar, 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 jugar... Jugar, jugar, jugar... Hasta... Hasta que ganan, ¿no? Es otra filosofía. Pero yo es que me cabreo... Y juego peor. O sea... Se llama el tilt, ¿no? Entro en tilt... Y juego peor. Y a mí no me afecta mucho... Porque me afecta. El que piense que no le afecta nada el tilt... Yo creo que sí. Mirad ahora la jugada que me ha hecho... Gracias a mi error. Y ahora yo que tengo que hacer... Ahora, ¿qué hago yo? Yo ya he perdido la partida. Voy a intentar hacerlo más óptimo. Vamos a guardarnos la evolución para el Kaui... Intentar matarle algo fuerte con el Kaui... Que se estiria contra él. Esta partida está perdida en el momento que yo me he tilteado. Y... Tenía doble coste 2. Y he jugado un coste 3. Por la ceguera. La ceguera de la ira. Porque la ira te ciega. He perdido la partida. Solo. Independientemente ya de lo que haga él. Ahora él podrá robar mejor o peor. Pero yo he tirado la partida en ese turno 3. Y eso es lo que te da más coraje. Porque es tu culpa. Y es tu culpa por... Por seguir jugando. Yo tenía que haber cortado. Tenía que haber dejado el vídeo. Incluso... Dejar de grabar. No grabar el vídeo. Pero bueno. También es bueno que veáis la parte negativa. ¿No? De... De los juegos. Y... Cómo te puedes cabrear con un juego. Y... Juegas peor. Porque os va a pasar a todos. Yo no soy especial. Si veis también lo que no debéis hacer. Lo típico, ¿no? Este vídeo va de... Lo que nada más. Vamos a jugar el Kauin. No lo ha venido. No lo ha venido. Vale. Ya vamos a la fiesta de Fambi. Y veis que yo ya no tengo manos. No tengo nada. He perdido la partida. Yo ya no tengo respuesta posible. Con esto. Me da algo. Me da algo. Me da fíjame. Ahí estamos. Si no fuera el vídeo, me hubiera rendido. ¿Vale? Porque yo esta partida no me veo con Fianna. Sí, ahora puedo robar un Echard. ¿Qué estás? Pero es que ni con Echard limpio esto. Veis, ya tendría que limpiar el pavón. No. 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 Mira mi mano, mira su mano Me joder perdido, vale, es un gran face desastroso, se ve fatal, con cabreo incluido Yo creo que ha sido de todas las que he hecho en el Grand Prix, la peor, pero con diferencias La más complicada, me he equivocado más que ninguna, me he tilteado más que ninguna Pero bueno, si tenéis la experiencia, ¿no? Vamos a coger el premio, creo que he ganado una, ¿no? Por lo menos no he hecho un 0, he hecho un 1, ¿no? Habrá más recompensa, que debe ser un sobrecito o algo así 10 ropia y un sobrecito, vale Me ha avanzado a la final Vamos a abrir el sobre, venga Vamos a abrir el sobre Ha sido todo malo, ¿no? Vamos, nos llevamos una cosita buena Pero ha sido desastroso Si el karma existe, ahora me daría una legendaria o algo Me parece que el karma pasa de mí hoy Sí O el karma no es mi amigo Bueno, pues hasta aquí el vídeo Sobre... Bueno, espero que os haya gustado Con mi tilt y mi suerte Si es así, dadle a like al vídeo No olvidéis que podéis suscribiros aquí en YouTube o en Twitter Para saber cuando subo un nuevo vídeo Y suerte en nuestro camino, viajaros